En materia deportiva tenemos que la Copa América Argentina-Colombia se jugará en el 2021. La Federación Colombiana de Fútbol se permite compartir el comunicado emitido por la Conmebol en el cual anuncia el aplazamiento de la Copa América Argentina-Colombia para junio del 2021. El Comité Ejecutivo de Conmebol tomó esta determinación debido a los conocidos problemas de sanidad que están afectando al planeta. El próximo año se realizará el campeonato y nuestro país junto con Argentina se mantendrán como sede del mismo. Tras un detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional del coronavirus COVID-19 y de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de salud pública para extremar las precauciones. La Conmebol comunica el aplazamiento de la edición 47 de la Copa América a la fecha 11 de junio al 11 de julio del 2021. La Confederación, con su presidente Alejandro Domínguez al frente junto a los 10 presidentes de las diferentes asociaciones, considera que un evento de esta magnitud merece que toda la atención y esfuerzo esté centrada en su organización. Prioridad que hoy queda en segundo plano para proteger la salud y seguridad de las elecciones, aficionados, medios de comunicación y ciudades anfitrionas. Para Noticia, Impacto.